El 60% de la población ratificó el gobierno de Rafael Correa. Al respecto de esto, la ciudadanía opinó. Los demás candidatos no daban, mejor dicho, credibilidad. Y en verdad, pues, como Correa sí ha demostrado hacer cosas positivas, pues entonces la gente votó por él. El pueblo eligió. Rafael Correa trabajó por su triunfo y ahí están los resultados. Es un buen presidente porque en realidad él está con los pobres, con las personas necesitadas. Especialmente ha ayudado muchísimamente a los hospitales, a los centros de salud. Un gobierno bueno que como todos tiene sus fallas, que esperemos que enmiende esas fallas. Es el mejor, el mejor de todos, no sé si a uno. O sea, para mí no es el candidato. Bueno, pone tantas cosas, arregla lo que son las calles y mire, ahorita pone él que uno se debe andar a lo que es 50 kilómetros y las vías no son para andar a 50 kilómetros, son para andar a más. Vemos las obras viales, lo que es la salud, está mejorando. Son puntos que ha llevado, creo, al gobierno para la reelección. Creo que tenemos un buen presidente y creo que va a mejorar hasta el país como lo está haciendo ahora. Que el presidente nos pueda capacitar más a los jóvenes con el estudio, que está haciendo un buen planteamiento en eso. Si no, al menos malo, porque yo ya tengo 68 años y todos los gobiernos que de turno han dejado poniendo en vez de lastre un poco de lodo, un cascajo, y eso luego se ha destruido. Entonces, el señor sí está haciendo un buen trabajo para que dure. Eso es lo importante, no. No, no puedo estar nunca con un gobierno de tal bajos instintos, que tiene solamente intereses camuflados tras el bono, tras tantas dádivas. Yamil Bustán, El Informativo. El crecimiento.